El día de hoy me contactaron mis amigos del servidor de Blurkit, este servidor que funciona tanto para Minecraft Bedro como para Minecraft Java y como ya saben acaba de salir la nueva versión, la 1.19 y este servidor se mantiene en constante crecimiento así que también han sacado su propia modalidad del survival clásico de la 1.19 ahorita es nuevo, está en fase beta así que está bastante cool, pueden ser de las primeras personas en entrar como siempre toda la información la tienen en la descripción, por ahí van a tener la IP, el puerto, el Discord totalmente en español y por último el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango de paga quédense en este vídeo ya que les voy a estar enseñando a cómo jugar esta nueva modalidad, cómo ser de los mejores y cómo chetarse sin nada más que decir los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este vídeo al momento de que entren van a aparecer en este bloque solamente coloquen el comando barra register espacio su contraseña dos veces la que ustedes inventen por ejemplo lobo, pasan un espacio y la confirman, le dan enter ya se podrían estar moviendo y ahora sí podemos ir a lo que serían las modalidades como pueden ver este servidor tiene bastantes, tienen algunas en desarrollo, tienen arena pvp, bedwars, full pvp, también prision, skyblock lo que vamos a ver ahorita que sería el survival de la 1.19, tienen unos cuantos en la 1.18, en la 1.17, 1.8 y también tienen creativo para que si quieren probar alguna de las modalidades están totalmente invitados pero como ya lo mencioné vamos a entrar por aquí, en la de la 1.19 vean que es nuevo y hay 13 personas actualmente jugando algo que me gustó de este servidor es que no te lo vas a complicar tanto porque no hay tantos NPC, no hay tanto cosa de wards o cosas así es bastante sencillo, es como tal un survival con algunas cosas extra que vamos a ver en este vídeo por aquí nos dan la bienvenida, nos dicen que podemos utilizar el comando barra menú pero a mí no sé por qué no me funciona, esperemos que en un futuro ya esté arreglado como pueden ver por aquí nos dan la bienvenida y nos mencionan que aún están en fase beta así que si faltan algunas cosas y algo no funciona bien lo pueden reportar en el discord de este servidor que incluso por aquí pueden obtener el link, sin problema lo reportan por ahí y pues ya lo pueden arreglar al inicio van a tener por acá algunas cajas o crates como se llaman de hecho van a aparecer con este kit inicial con armadura de cuero, herramientas tienen su protección de 20x20, es bastante grande, la verdad me gusta bastante esto así que no la vayan a perder, no la vayan a picar así que tengan cuidado con esto también nos dan un poco de comida pues nada más para empezar y como les mencionaba aquí tienen unas cuantas cajas que estas pues tienen diferente loot que pueden ir checando por aquí, algunas son mejores, tenemos mítica caja votante que esta podemos obtener llaves gratis utilizando el comando vote 40 vean que por aquí nos dice obteniendo voto, tienen que ir a este link, votar al servidor poner su nickname y automáticamente les van a estar dando llaves para esta caja también tienen cajas ultra que pueden checar por aquí estas llaves se consiguen ya sea en eventos o también en la tienda del servidor que el link lo tienen en la descripción así que esténse bastante pendiente de los eventos en el discord para que pues se unan totalmente en español de hecho como les mencioné en este servidor no van a batallar nada literal solamente bajan por estas escaleras y aquí van a tener 6 cosas importantes para empezar el trabajo que es la forma con la que puedes conseguir monedas vean que a la derecha dice balance, ahorita tengo 100 monedas en total estos trabajos conforme subas de nivel nos van a estar dando más dinero vean que aquí pueden buscar alguno, también pueden ver sus estadísticas la tienda de puntos que en un futuro ya va a estar funcionando tienen el menú de ayuda también la tabla de clasificación para ver a los mejores trabajadores pero bueno vamos a darle por aquí en buscar trabajos vean que hay 7 en total ustedes pueden elegir el que ustedes quieran explorador, cazador, granjero también, excavador a mí siempre me gusta utilizar el de minero con este trabajo nos van a dar monedas al momento de romper bloques de romper minerales y todo eso así que vamos a seleccionarlo por aquí y vean que aquí mismo nos dice te has incorporado al trabajo de minero ahorita les muestro cómo funciona eso otro de los NPC que tenemos por aquí sería la casa de subastas este es un lugar donde los jugadores pueden venir y vender sus objetos por ejemplo ahorita el usuario francos i2 está vendiendo 62 raíces de manglar las está vendiendo en 128 está barato, también puedes comprar un cofre de ender aquí este lo puso súper caro pero pues pueden vender sus objetos aquí buscar algunas ofertas y si les gusta puedes comprar aquí ya por último este NPC de protecciones ya les digo aparecemos con la protección básica de 20 por 20 pero si buscan algo más grande pueden adquirir por acá otra de 20 por 20 60 y hasta 100 bloques estas se compran con el mismo dinero de aquí del servidor vean que la más grande cuesta 150 mil así que van a tener que trabajar bastante para poder adquirirla les recomiendo mucho que entren a jugar nada más vean este vídeo ya que al ser la modalidad nueva pueden ser de los mejores, de los más chetados y conforme vaya creciendo esta modalidad pues en un futuro pueden ser de los más tops ahora les voy a mostrar tienen por acá 3 portales estas eran las otras 3 cosas que les mencioné tienen el mundo survival tienen por allá el nether y por último tienen el end vamos primero a lo que sería el survival que yo creo es lo más importante y ahorita vemos las otras 2 dimensiones vean que nos va a mandar a un lugar random en el mundo aquí pues ya empezaría su survival ya pueden empezar a chetarse empezar a minar lo que ustedes quieran el mundo pues les digo está actualizado a la 1.19 pueden encontrar dark cities pueden matar al warden y todo eso una vez que encuentren en un lugar que les guste para hacer su base les recomiendo poner su protección vean que ahora ya tenemos una zona protegida de 20x20 hacia todos los lados aquí si colocan algún cofre no lo van a poder abrir los demás jugadores todo va a estar protegido también si quieren agregar a alguien creo que es con el comando ps add y luego el nickname pero eso ya lo pueden ir checando ustedes igual cualquier duda lo pueden consultar en los comentarios o en el discord de este servidor una vez colocada su protección no se olviden de colocar el comando barra set home esto para establecer un hogar vean que pues ahora ya tenemos como un teletransporte automático aquí ahora cada que se vayan a minar que se alejen de su protección que quieran volver a su base rápidamente solamente tienen que colocar el comando barra home esperan 3 segundos sin moverse ahí viene un creeper y los va a teletransportar a la madre se teletransportó conmigo pero bueno los va a teletransportar a lo que sería su base y pues es una forma fácil de volver del servidor me gustaría mostrarles nada más cómo funciona lo del trabajo vean que yo escogí el trabajo de minero vamos a minar un poco para ver que vean cómo se aumenta de nivel cómo conseguir dinero fácilmente y todo eso vean que llegamos a la zona de piedra tenemos ahorita 100 monedas vean también arriba el trabajo tienen una barrita de experiencia que conforme piquen bloques va a ir aumentando vean que ahorita ya nos dieron monedas nos dieron .1 o 10 centavos si no me equivoco espero encontrar ahorita algún mineral ya sea carbón hierro o algo así ya que eso nos va a dar más monedas también conforme aumenten el nivel del trabajo les van a dar mejores cosas por ejemplo experiencia y más dinero en la tabla de la derecha también tienen algunas estadísticas como las horas que han jugado en este servidor también tienen bloques minados que ahorita llevo 111 chequen por aquí encontré una mena de carbón vamos a ver cuántas monedas nos dan tenemos 100.37 .38 ahora va a ir aumentando un poquito algo que estoy viendo es que si va a ser un poco tardado conseguir las monedas con el trabajo yo supongo que conforme aumentes de nivel es mejor aquí ya sería cuestión de paciencia ir aumentando de nivel el trabajo y también empezar a tradear con todos los jugadores que tenemos aquí con el NPC de la casa de subastas del spawn hablando del spawn para volver solamente colocan barra spawn esperan 3 segundos sin moverse y los van a mandar de nuevo por aquí aquí tienen un ender chest por si gustan guardar cualquier cosa de hecho podemos guardar esto por aquí y las otras dos dimensiones disponibles actualmente sería el nether justamente en este portal vean que los van a mandar a un lugar aleatorio aquí ya depende de su suerte por ejemplo un tip que les doy si es que no les gusta el lugar donde aparecieron pueden utilizar el comando barra spawn volver y luego volverse a meter al portal para que los mande a un lugar diferente de esta forma pueden ir farmeando de hecho el nether es un buen lugar para conseguir experiencia para el trabajo ya que siento yo que hay más minerales tienen por acá el cuarzo la netherrack también cuenta así que aprovechen este tip y pues traten de avanzar de esta forma algo que me acabo de dar cuenta es aquí en el spawn del survival de la 1.19 es que también hay un parkour a lo mejor y al terminarlo al completarlo nos dan algo así que esto exploren ustedes no quiero llegar hasta el final pero pues chequenlo ustedes la última dimensión que tenemos por aquí sería la de lente aquí pasa algo que es que no me deja entrar no sé por qué como que aún está bloqueada no sé si ya la activaron igual pueden preguntar en el discord igual cualquier cosa se las dejo en la descripción por ahí si es que me entero pero bueno les digo esta modalidad es bastante sencilla actualmente no tiene tantas cosas como para que los abrumen es fácil aprender a jugar es fácil empezar a chetarse y conforme pasen los días los meses va a ir mejorando van a ir agregando muchas más cosas a lo mejor una tienda una zona para pvp a lo mejor alguna zona de voces para pelear con jefes pero pues son recomendaciones midas más que nada para salir de esta modalidad solamente colocan el comando barra lobby y los va a mandar al inicio de todo del servidor como ya se los mencioné quedan invitados a probar la modalidad de la 1.19 o a probar cualquiera de las que ya vieron por aquí comenten cuál es su favorita en este video los voy a estar leyendo y les voy a dar corazoncito espero les haya gustado mucho este video dejen su like un comentario y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video se me cuidan bastante y chao y el próximo video de la próxima ¡Gracias!